¡Hola, hola! Bueno, hoy quería compartir con vosotros una llegada muy especial. Y me diréis, ¿especial por qué? Bueno, pues os cuento un poco. Llevo cuestión de dos años, dos años y medio, coleccionando bebés rebord hiperrealistas. Me apasiona este mundo porque creo que son auténticas obras de arte. Pues llevaba tiempo detrás de un bebés rebord de Rusia, así que me puse a indagar por internet y descubrí a una chica de volvogrado que hacía auténticas maravillas. Pero el problema es que me daba bastante miedo, no por sus bebés, porque me hubiera comprado todos. El problema pues era la distancia, el tema de aduanas, el tema de pagar por adelantado, pues me daba terror. Pero bueno, finalmente me decidí. Así que aquí lo tengo. Y vamos a abrirlo todas juntas. Vamos a ver por dónde empezamos. Me tiembla hasta las manos. ¡Qué nervios! ¡Por Dios! ¡Uy! ¡Ahí ha volado algo! ¡A ver! Me he metido hasta cosillas y todo la mujer. Bueno, vamos a sacarla. ¡Madre mía! Bueno, empezamos primero por los detallitos pequeñitos. ¡Toma ya! ¡Dulces, dulces de Rusia! ¡Gracias! ¡A ver aquí! Un joyerito. Esto seguro que será para poner en el frigorífico. El chupete. Aquí está el certificado de ella. Porque resulta que es una edición limitada y agotada en todo el mundo. Se llama Tuti. Y es una toddler. ¡Toddler! ¿Por qué digo toddler? Pues porque en los bebés reborn hay varios tamaños. Uno, que es el tamaño prematuro. Luego está el normal, que está más o menos, llega hasta los 50, 52. Y luego están los más grandes, que se llaman toddler, que ya alcanzan por los 56. De 56 en adelante. Y se llaman toddler. Que sería esta. A ver... ¡Qué molería! ¡Pues vamos a ver! A ver por dónde empiezo, dónde está el servicio. ¡Vamos! ¡Vamos! Es súper grande. ¡Súper! Aquí vieja, la que está haciendo el vídeo. A ver, a ver, a ver... Anda, si lleva hasta casco y todo. ¿Qué? A ver, aquí está sujeta. Vamos a quitarle el casco a la pobrecilla. ¡Madre mía! ¡Impresionante! No sé si podréis apreciar los detalles. ¡Increíble! Bueno, pues aquí tengo a Tuti. Bueno, pues si os ha gustado mi vídeo, ya sabéis, un like y suscribiros a mi canal. Que si este vídeo os ha gustado, el próximo será igual o mejor. Bueno, y también quería comentaros que si queréis hacer algún comentario en este vídeo de opiniones, de, yo que sé, dudas... O si queréis alguna vez que publique un vídeo sobre estas maravillas, pues me lo decís sin problema. Así que, gracias por ver mi vídeo y no os olvidéis, suscribiros.